Excelente oferta en productos de Dove y también Allspice se lo va a llevar por solamente un dólar con algunos centavos. Si eres nueva mirando uno de mis videos para aprovechar esta oferta, lo único que tienes que hacer es descargarte esta aplicación que ves aquí, que es de esta tienda de Walkness, te van a pedir solamente un correo electrónico y un número de teléfono, ya que dentro de esta aplicación van a encontrar cada uno de los cupones que les voy a estar compartiendo para esta oferta. Así que vamos a comenzar. Estas ofertas comenzaron ayer, que fue domingo, julio 28 y terminan hasta el sábado, que sería agosto 3. La primera oferta que les vamos a estar compartiendo va a ser en los desodorantes de Allspice. También el enjuague de cuerpo incluye. La oferta nos indica que está compra uno y el segundo a mitad de precio y cuando compra tres le van a estar regresando un Registry Award de 5 dólares. Un Registry Award es un cupón del fabricante que le van a regresar en recompensa. Lo puede utilizar en una segunda transacción en cualquier producto que necesite. Así que aquí nos vamos a llevar los más económicos, que serían por el precio de 5.79. El segundo le va a quedar a mitad de precio. Para ese tenemos un cupón de 5 dólares en la compra en tres. Por los tres sería un total de 14.47. Si es que va a realizar esta oferta sola, menos su cupón de 5 dólares, pagaría 9.47. Va a recibir su recompensa de 5 dólares. Le quedaría por los tres productos 4.47 o solamente un dólar con 49 centavos. Pero aquí yo les voy a estar compartiendo, llevándose todos los productos juntos. Solamente les voy a compartir la matemática por cada oferta, si es que la prefieren realizar sola. La siguiente oferta va a ser en los Jabón en Barra de Dove. Esta semana están a 10 dólares. Cuando compra dos le van a estar regresando 3 dólares en Walgreens Cash, que es dinero de esta tienda. Así que vamos a agregar dos. Para eso tenemos este buenísimo cupón de 5 dólares en la compra en dos. El total por los dos productos serían 20 dólares, si es que vas a realizar esta oferta sola, menos tu cupón de 5 dólares. Pagarías 15 dólares. Estas ofertas las pueden estar pagando con Walgreens Cash y es que las van a realizar solas. Y le estarían regresando su recompensa de 3 dólares, quedándole los dos productos por 12 dólares o 6 dólares por cada producto. Y para completar esta oferta, como les comenté, vamos a estar realizando esta oferta junta. Todos los productos juntos van a estar realizando la oferta del Crest. Esta semana están la más económica de 5 dólares y cuando compra dos le van a estar regresando 4 dólares en un Registered Reward. Así que vamos a agregar dos por el precio de 5 dólares cada uno. Y para eso tenemos un cupón digital de 2 dólares para cada pasta. Así que aquí el último cupón que vamos a estar utilizando, si es que usted tiene el Perk, es el de gasta 40 dólares en tu compra. Y te van a estar regresando 10 dólares en Walgreens Cash. Así que el total por esta oferta sería 44 dólares con 47 centavos. Al ustedes llevar los productos con la cajera, se le van a estar aplicando sus cupones digitales, que sería un total de 14 dólares, bajando su total a 30 dólares con 47 centavos. Si vas a utilizar este Perk, no puedes estar utilizando Walgreens Cash. Solamente puedes estar bajando este total con Catalina, si tienes que tienes de compras anteriores. Pero vas a estar recibiendo esta buenísima recompensa de 22 dólares, que serían 10 dólares por gastar 40, 5 dólares por los productos de Old Spice, 4 dólares por las pastas Crest y 3 dólares en Walgreens Cash por los productos de Dove. Y dándole esta oferta por 8 dólares con 47 centavos por todos los productos o solamente un dólar con 5 centavos por producto. Así que si no tienen este Perk, no la realicen todas juntas, ya que va a pasar, va a pagar, perdón, mucho de su bolsillo. Les recomiendo realizarlas como se las compartí al principio y la matemática sería esa. Así que mucha suerte.